... Les invitamos a escuchar a continuación... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina... ...quien les va a acompañar en el programa de este domingo... ...de Ramos, Pórtico de la Semana Santa. Por lo que el programa de hoy lo vamos a dedicar... ...a la música que suena en las procesiones de nuestras ciudades. Marchas de procesión de Semana Santa. Todas ellas pertenecen a compositores actuales... ...y compuestas entre los años 2000 y 2016. Pero, como es nuestra costumbre... ...vamos a iniciar el programa... ...saludando a nuestra madre, la Virgen María. Hoy lo vamos a hacer... ...con un ave María gregoriana... ...cantada por el coro Urtrella... ...coro fundado en 1985... ...vinculado al monasterio de Pollo en Pontevedra. Escuchemos el ave María gregoriano al coro Urtrella. ¡Gracias! 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 Y con esta ave María del coro Urtrella... ...encomendamos a todos nuestros oyentes... ...benefactores y muy en especial... ...a las personas que nos escuchan desde el sufrimiento y el dolor. Como les comentaba, el programa de hoy lo vamos a dedicar a las marchas procesionales... ...que sonarán en las calles de nuestras ciudades en Semana Santa. En primer lugar, traemos una marcha compuesta en el año 2007... ...por el maestro Enrique Damián Blasco Cebolla. El maestro Blasco Cebolla nace en Corvera, Valencia, en 1959. Estudia flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. En el año 1977 ingresa en el Cuerpo de Músicas Militares. Es premio de honor en composición, contrapunto y fuga y dirección de orquesta y coros. En 1989 accede al Cuerpo de Directores de Músicas Militares, siendo el número uno de su promoción. Como director ha estado al frente de las más prestigiosas agrupaciones militares... ...y como compositor tiene una abundante obra de diverso género, tanto en el campo camerístico, vocal como en el sinfónico... ...en el de la música militar o dentro de las marchas procesionales, género que hoy nos ocupa. También desarrolla una importante labor en la transcripción, adaptación e investigación de obras de diverso género... ...para la literatura bandística, en particular la música militar antigua. Ha sido director de las Unidades de Música de la Legión, del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey Nº 1... ...y de la Unidad de Música de la Guardia Real. Hoy vamos a escuchar una marcha fúnebre de factura clásica, titulada Ave María Santísima Inmaculada... ...compuesta por el maestro Enrique Blasco en el año 2007. Está escrita en tonalidad de do menor. La marcha da comienzo con una serie de acordes en una estructura coral... ...inspirada en las primeras notas del Ave María de Tomás Luis de Victoria... ...sobre el texto Gracia plena Dominus Tecum. Después de repetirse dan paso al ritmo procesional inspirado en la introducción... ...solemnidad y misterio, dos connotaciones esenciales a la idea de trascendencia. Un fuerte y vigoroso a modo de himno de alabanza da paso al recuerdo de la música de Capilla... ...para terminar con un fragmento en fortísimo del Dies Iriae Dies Ila... ...de la secuencia de la misa de difuntos de Tomás Celano, un monje benedictino del siglo XIII. El trío nos transporta de la oscuridad a la luz con el simple cambio de modo... ...en el que representa la teoría de la liberación y la esperanza de la resurrección. Escuchemos la marcha Ave María Santísima Inmaculada del maestro Enrique Blasco... ...en versión de la unidad de música de la Guardia Real Banda Sinfónica... ...dirigida por el propio autor, el coronel Enrique Blasco. La ciudad de la Guardia Real Banda Sinfónica... ...de la universidad de la Guardia Real Banda Sinfónica... ...de la universidad de la Guardia Real Banda Sinfónica... Amén. 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 Hemos escuchado la marcha Ave María Santísima Inmaculada, compuesta en el año 2007 por el maestro Enrique Blasco Cebolla. Hemos escuchado una versión de la unidad de música de la Guardia Real, dirigida por el autor, el coronel Blasco. Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina. La siguiente obra que vamos a escuchar esta noche es de Francisco Morales, nacido en Baeza, Jaén, en 1966. Francisco Morales es profesor superior de percusión y compositor. Se define a sí mismo como un Semana Santero. Yo le preguntaba, explícame un poco qué es esto, ¿no? Y me decía que él participa desde niño en la Semana Santa. Es músico e hijo, hermano y padre de músicos. De su padre aprendió toda la música que sabe, de su madre, el amor por la vida y la familia. Es un hombre amante de la familia y el hogar. Francisco Morales compuso en el año 2010 la marcha María en su quinta angustia. Es una marcha descriptiva dedicada a la cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima en su quinta angustia, de la que él forma parte como hermano. Esta cofradía es también conocida con el sobrenombre de las Tres Marías. La marcha fue encargo para conmemorar el décimo aniversario de la bendición de la Virgen de este impresionante paso de la Semana Santa Baezana en el año 2010. Y aunque los actos de conmemoración fueron en este año, 2010, sin embargo, la marcha se estrenó en el concierto de marchas del año siguiente, en marzo de 2011. La marcha María en su quinta angustia tiene una introducción con mucha fuerza en la que se quiere destacar la impresionante salida de un paso de enormes dimensiones que comparten ocho imágenes, a lo que se suma la altura de la cruz, en una calle estrecha en la que uno llega a pensar que es imposible conseguirlo. Los temas de la marcha, tanto el primero como el segundo, el autor ha querido reflejar y describir esa procesión de María en su quinta angustia. Y es destacable, el final de la marcha, se puede escuchar una variación del toque oficial de corneta del himno nacional español, que fue introducido por el autor debido a la polémica creada en esos años sobre la utilización del himno nacional en las salidas y entradas de las procesiones. Escuchemos María en su quinta angustia, marcha de procesión del año 2010, de Francisco Morales, en una versión de la unidad de música de la Guardia Real, banda sinfónica, a las órdenes del coronel Blasco. Escuchemos María en su quinta angustia, marcha de procesión del año 2010, de Francisco Morales, Escuchemos María en su quinta angustia, marcha de procesión del año 2010, de Francisco Morales, Escuchemos María en su quinta angustia, marcha de procesión del año 2010, de Francisco Morales, ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Las bases de la convocatoria. ¡Gracias por ver el video! 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 A escuchar a continuación es una marcha ya del año 2016, titulada Soledad marinera. El autor es el maestro Sergio Infante Pérez, nacido en Pinto, Madrid, en 1980, en el seno de una familia con tradición musical. En 2002, Sergio Infante acaba la carrera de percusión en el Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada, previamente en 1999 había ingresado en el Cuerpo de Músicas Militares, habiendo estado destinado en la Unidad de Música de la Brigada de la Legión, Almería, el Regimiento Inmemorial del Rey Nº 1 en Madrid y la Unidad de Música de la Guardia Real, donde actualmente desempeña sus funciones desde 2006 como percusionista. Ha realizado diversos cursos de dirección de banda. Es autor de varias composiciones y arreglos para banda, destacando el primer premio del concurso extraordinario de composición, himno del 50 aniversario de la Fundación del Atlético de Pinto, en el año 2013. Primer premio del concurso de marchas de procesión de Viator 2015, por su marcha Pasión Cofrade. Y es también autor de la marcha Soledad Marinera, marcha que vamos a escuchar esta noche en el programa. Soledad Marinera está compuesta en el año 2016. Es una marcha ceremonial de carácter alegre y triunfal a la vez, dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad de Mena y a la Armada Española, por su vínculo durante más de 250 años. La marcha comienza con el motivo de la salve marinera, simbolizando así el momento triunfal en el que la Virgen es coronada ante sus padrinos de honor. Escuchemos Soledad Marinera a la banda de música La Oliva de Salteras, Sevilla, dirigida por Jesús Salas Orden. La Virgen de Nuestra Señora de Mena y a la Armada Española, La Virgen de Nuestra Señora de Mena y a la Armada Española, La Virgen de Nuestra Señora de Mena y a la Armada Española, zerias sagtановa, la возrisa en la Armadaoka Illora a la Armada Española y a la Armada Española. La Virgen de Nuestra Señora de Mena y a la Marada Española ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de escuchar la marcha Soledad Marinera del maestro Sergio Infante Pérez. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es La siguiente marcha que vamos a escuchar es del año 2000. Es una marcha de las más populares, titulada Caridad del Guadalquivir. Esta marcha tiene una parte cantada, una saeta cantada en esta ocasión por Alicia La Huerta. Caridad del Guadalquivir es una marcha de procesión escrita por Paco Lola en el año 2000, instrumentada por Juan José Puntas Fernández. Una de las composiciones que más han escuchado desde que comenzó el siglo XXI, ya saben, mi afición por encuadrar la música por siglos. Paco Lola, llamado Francisco Joaquín Pérez Garrido, nacido en 1952 en la trianera calle Castilla. Un hombre polifacético que pertenece al grupo de sevillanas albahaca. Por su parte, Juan José Puntas Fernández nació en 1960 en la villa sevillana de Guillena. Caridad del Guadalquivir es una de las marchas modernas más exitosas y populares de la Semana Santa y, al igual que sucede con otras, se fundamenta en una canción anterior. En este caso, la base de la composición procede de una rumba titulada I el Guadalquivir. La letra que canta Alicia La Huerta en esta versión de la marcha es la siguiente. ¡Ay, ay, con tu corona, ay, tu pena! ¡Ay, qué guapa vas! ¡Ay, madre mía! Como una rosa morena, como una estrella, ¡ay, encendida! ¡Esperanza y macarena! ¡Ay, madre mía! ¡Esperanza y macarena! La vamos a escuchar a la banda municipal de música de Egea de los Caballeros, Zaragoza. Alicia La Huerta es la cantante y están todos a las órdenes de Javier Comenje Leónard. Escuchemos Caridad del Guadalquivir. Escuchemos Caridad del Guadalquivir. Escuchemos Caridad del Guadalquivir. Escuchemos Caridad del Guadalquivir. Ay, 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 con tu corona, ay, tu pena. Ay, 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 que guapa vas. Ay, madre mía, como un arroz, osa morena. Ay, 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 ay. Ay, encendía esperanza y macarena. Ay, ay, como una estrella. Ay, madre mía, esperanza y macarena. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Y así acaba la marcha Caridad del Guadalquivir. Compuesta por Paco Lola y Juan José Pontas. Y llegamos también al final del programa que hoy hemos dedicado a las marchas de procesión de Semana Santa. Este programa les recuerdo que lo pueden volver a escuchar, incluso descargárselo en sus ordenadores en el podcast de Radio María. La dirección es www.radiomaria.es. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Y espera contar con su audiencia en el próximo programa. Estaré de nuevo con ustedes, si Dios quiere, en 15 días. Que tengan feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!